Buenas noches, les saluda su amigo Jesús Bedoya desde Apaxigán, Uchoacán, precisamente desde la esquina de Francisco J. Mújica y José Manuel Herrera en la parte alta, desde aquí le estamos transmitiendo a través de www.contactv.com.mx, para todos ustedes que no se encuentran en la región, pero también que para los que aquí están, nos quieren ver en su celular, en su ordenador personal, laptop, no sé, computador de escritorio, quizá hasta en su pantalla de plasma, pantalla inteligente. Bien, pues le estamos transmitiendo y esto es lo mejor de la información de este día. Esta mañana se puso en marcha el Reto Naranja como programa tendiente a disminuir la violencia intrafamiliar mediante un evento celebrado en el Jardín de los Constituyentes de 1814. Cientos de apaxigenses participaron en este cometido que pretende erradicar el comportamiento humano que atenta contra hijos y mujeres del hogar y que casi siempre es protagonizado por el varón. Al término del evento, la señora Lisbeth Guizar de Chávez, presidente del DIF municipal, hizo un llamado a todos a contribuir en la erradicación de la violencia en el seno de la familia. Una paz, una armonía en tu entorno, tanto laboral, yo creo que también desde ahí empieza una base fundamental para hacer un crecimiento nuevo para la ciudad de Apatzingán. Sabemos que muchas veces hemos sido violentados de diferentes maneras, pero yo creo que algo que no puedas cambiar, que ya esté, es el nuevo comenzar para hacerlo tú personalmente. Yo creo que si empiezas desde el hogar, si empiezas desde tu casa, desde tu área de trabajo, en erradicar la violencia en tu entorno, tanto familiar, en tu entorno de trabajo, yo creo que empiezas a comenzar para las nuevas generaciones. Yo creo que sí, yo soy de las personas que creen que las cosas tienen que tener un cambio y pueden tener un cambio, pero que tú mismo tienes que hacer la diferencia. Nosotros en el DIF empezamos con este reto DIF naranja, en donde no solamente se quedó en la dependencia del DIF, sino que llegó al ayuntamiento, llegó a algunas escuelas, llegó a algunas empresas y llegó a algunos oídos y diferentes comunidades en donde estábamos preocupados por erradicar la violencia a la mujer, a niños, a niños y a jóvenes preocupados por la violencia en general. Diversas instituciones han aplicado campañas en este sentido desde hace años. Se registra en el DIF una disminución en la violencia familiar, en la violencia contra la mujer. Ahora solamente en esta administración que yo estoy a cargo, hemos visto que ya son menos mujeres las que llegan a nosotros. Al principio de año eran demasiadas mujeres violentadas y ahora ya con los nuevos sistemas, con las nuevas aplicaciones de ley, con las nuevas dependencias como el Instituto de la Mujer, donde están en constante acercamiento a este tipo de problema, ha disminuido un poco. Pero aún no basta porque son mujeres de más de 50 años, de 40 años, que son generaciones que vienen con un estereotipo de vida diferente a lo que somos las nuevas generaciones, en donde las mujeres estamos siendo impulsadas por nuestros propios esposos o por nuestros propios hombres de nuestra propia ciudad, en donde nos impulsan a hacer a dualidad con ellos. Sabemos que el trabajo no es difícil si nos unimos cada quien como nos corresponde, ¿cómo lo podemos hacer? Empezando por nosotros mismos. No violentar a nuestras mujeres, no violentar a nuestras niñas, saber que desde casa pueden ser una dualidad tanto con varón como mujer. Yo creo que la educación es un pilar fundamental para erradicar la violencia y cómo piensan y cómo creamos nosotros como patzinguenses que podemos lograr esto. Yo creo que solamente unidos ante este tema, ante esta situación y ante esas circunstancias de prometer y promover un verdadero cambio, de erradicar este tema que es algo que es una cimentación. Yo creo que tenemos que involucrarnos todos y cada uno de los que queremos que esto sea ya permanente, que podamos quitar ese estereotipo, ese tema que yo creo que tiene a Patzingán y empezar, como lo he dicho, como nosotros. Vamos a un corte y volvemos con usted. Balneario Beba la Cascarita. Es un lugar campestre dentro de la ciudad. Visítanos, un fraccionamiento a Timapa, a unos metros de la carretera a Patzingán-Tepalcatepec. Bien, estamos de regreso con ustedes. Déjenme decirles más información que un total de 39 patzinguenses regresaron de su aventura por Los Ángeles, California, a donde acudieron para visitar a familiares que tenían décadas de no ver y esto fue posible bajo el programa Palomas Mensajeras. Una de las beneficiarias ofreció el agradecimiento en nombre de todos al presidente municipal César Chávez Garibay en el evento que se realizó en el salón principal de Palacio Municipal. Bien, este viaje lo hicieron personas mayores de 60 años y fue precisamente a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, como ya le habíamos dicho. Deber por los de abajo, o sea, los más. Pero por los mayores, no. Dicen, este gobierno que está ahorita pero se nos metió yo le doy muchas gracias a Dios primero a todos a todos los que hacen esta yo no no estoy pero yo siento que acá nos trae esperemos esas personas que si quieren ir yo no sé si se tengan que comunicar con ustedes o que uno porque a nosotros nos han dicho díganos en donde, llévenos pues dejen preguntarle a la señorita Lili a ver que también a la maestra Bilea Flores Torres le tengo yo un agradecimiento profundo porque ella sabe nuestra historia y sabe lo que mi esposo sentía que quería ver a su hija y a su hija y no pudo se fue muy destrozado se me fue y se pera a mis hijos los que nunca él para él ya era mucho tiempo por eso digo gracias señor presidente y gracias a todas las personas que hacen todo este movimiento muchas gracias por su parte el presidente municipal César Chávez Garibay aseguró que el programa Palom Mensajeras continuará para beneficiar a otras personas que no han visto a sus hijos durante años de que aunque no los conocidos de niños tienen el amor que sus hijos les tiendan a ustedes a través de sus hijos el amor que les han inculcado del papá y de la mamá que no tienen con hijos y eso lamentablemente muchas familias que ya no están como su esposo que se murió por la ilusión pero que Dios le hizo el favor a usted ojalá que este programa en el ayuntamiento cuando llegó Lili le dijo oye esta gente viene muy contenta le seguimos síganme no traemos mucho dinero Lili en un principio se enojó conmigo estaba muy sentida porque le dije mamá hay boletos te irí de vuelta que no traemos dinero también todo esto va con dinero llegó y le dijo le seguimos sigamos ya se le pasó el coraje esto es universal todavía y llegó contenta emocional y sigue corremos otro grupo porque ella ha logrado una buena relación con el propio embajador y eso no es fácil y lo mejor es que ustedes si hayan algo interesante volvieron porque si no hubieran vuelto quedamos mal ya no nos dan o el programa se puede comprometer porque si es que lo llevas a ganarnos y eso oferta mucho y eso ella puede decir con el solo entrega de sus constancias de regresos de viajes hay que guardarlo cuando vayamos a seguir a seguir otro paquete de las visas hay que llevar las constancias de que si regresan y no se quedan y eso le va a ayudar a que tengan la misma experiencia a otros compañeros afatzinguenses que vivan y yo y con ustedes yo voy a dar mi alegría bien y en otra información esta de corte estatal para para dice aquí que para relanzar la actividad deportiva turística y económica de la entidad del gobernador Silvano Obrero Esconejo se comprometió a acompañar las gestiones pertinentes para que Michoacán sea sede el próximo año del campeonato mundial de motonáutica al premio a los ganadores del reto náutico del balsas 2017 cuya novena y última etapa se desarrolló en el delta pues de este río justo frente al malecón de la cultura y las artes en Lázaro Cárdenas el titular del poder ejecutivo estatal celebró que esta fiesta deportiva se desarrollara con saldo blanco y con el ánimo de decenas de competidores de dar continuidad a este evento ante personal militar el mandatario estatal resaltó que en Michoacán la Marina Armada de México ha jugado un papel fundamental junto con las instituciones federales y estatales así como el acompañamiento de los municipios que integran el grupo de coordinación y a través del cual se ha emprendido una estrategia de gran visión esto lo dijo durante pues la última etapa bueno en el evento de la última etapa de este maratón realización luego parte de este esfuerzo compartido con todas las autoridades tanto locales estatales federales pues va a empezar a reflejar resultados recuperamos el reto y hace poco más de 15 días de la instrucción a la seguridad del gobierno del estado para que en esta región y el municipio de Lázaro Cárdenas lo blindemos para que hagamos efectivo el compromiso de cero tolerancia y hacer de Lázaro Cárdenas y la región una zona segura para que puedan visitarnos los turistas para que puedan venir a invertir ahora que somos una zona económica especial para que vengan a invertir a esta región y con ello Lázaro Cárdenas siga siendo el principal pilar del desarrollo de Michoacán y del país de tal manera presidente que hay ese compromiso y con los habitantes de acá y los que hoy nos visitan que sepan que aquí habrá todas las condiciones de seguridad para garantizar su estancia su tránsito o lo que quieran venir a hacer a esta hermosa región del estado de Michoacán quisiera también felicitar a los participantes me decían que pues un grupo de aproximadamente 26 estoy bien que iniciaron en el reto llegó un buen una parte de ellos muchas felicidades a quienes nos visitan de otros estados de la república si no mal recuerdo vi que venían de Nuevo León de la ciudad de México y otros dos o tres cuatro estados escuché que eran seis estado Guanajuato Morelos bienvenidas bienvenidos a Lázaro Cárdenas Michoacán y me da gusto que nos visiten y más en el marco de un evento tan significativo para quienes gustan de este deporte así mismo Silvano Oroides Conejo y Antonio Chemo Ruiz Comisionado Nacional de Protección Social en Salud dieron arranque en la ciudad de Morelia la segunda etapa del proyecto Salud Digital con el que Michoacán da un paso significativo a la vanguardia y tecnología posicionándose dentro de las únicas tres entidades federativas que cuentan con este sistema en el país así habló el comisionado Antonio Chemo Ruiz este compromiso del gobierno de la república hacia el estado de Michoacán yo les quiero platicar que es el único estado en el país que tiene cinco compromisos del presidente de la república Enrique Peña Nieto de los cuales ya pudimos cumplir tres el hospital de Apatzingán la remodelación y ampliación del de Zitácuaro y el área de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo y tenemos dos pendientes que están en proceso los de Morelia precisamente el hospital civil la sustitución del hospital civil por mil seiscientos millones de pesos donde tuvo también una participación del estado por trescientos cincuenta y dos millones lo cual yo quiero agradecer y el hospital infantil por prácticamente ochocientos millones de pesos estos compromisos de mayor envergadura se tienen que concluir antes del cierre de la administración del licenciado Enrique Peña Nieto pero son compromisos de él ustedes dirán si no es un estado no solo privilegiado sino consentido por la federación pero es la mejor forma de trabajar el presidente de la república está convencido que la unión de los tres niveles de gobierno el federal el estatal y el municipal genera fortaleza genera un estado robusto y un estado sólido mexicano que es lo que necesitamos no solo en salud sino en cualquier sector y así me parece que lo ha hecho patente el presidente por su parte Silvano Boroles Conejo pronunció un mensaje que bueno pues en su mensaje digo que en este tipo de programas son los que necesitan por su parte Silvano Boroles Conejo pronunció en su mensaje que este tipo de programas son los que México necesita para avanzar en materia de salud entre computadoras y todos los demás aditamentos para que esto funcione 9000 equipos compañeras compañeras que deben de ayudarnos a mejorar de manera sustancial los servicios que prestamos simplemente aquí de manera simbólica le entregamos al director de Andología este lote de equipo pero así se les entregará al resto por ello les agradezco mucho a los jefes de jurisdicción directoras de hospitales de centros de salud no bajemos la guardia nos vamos a lograr hacer de los servicios de salud de Michoacán uno de los mejores quiero destacar aquí también el trabajo que hemos hecho de manera muy cercana y coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social y le agradezco mucho a su don Gerónimo por lo que está aquí con nosotros así como a la delegada de Prospera les haría muchas gracias porque juntos hemos hecho posible algo muy importante cruzando los padrones de Seguridad Popular con Prospera y otros programas este potenciar los apoyos a las personas más necesitadas significa entonces que aparte de tener el acceso a los servicios de salud hoy les entregamos también la apólita del seguro de vida para que la vida no está comprada lamentablemente entre algún riesgo queden protegidas sus hijas y sus hijos como aquí vimos con Lidia ahorita con sus dos niños con Alondra y con Ángel bien más tarde el gobernador Aurores Conejo y el comisionado nacional de protección social en salud Antonio Inchamor Ruiz supervisaron los avances de la edificación del hospital civil doctor Miguel Silva así como el hospital infantil Eva Sámano de López Mateos de la ciudad de Morelia en ambos nosocomios constataron el trabajo que se ha venido realizando para concluirlos y equiparlos en bueno pues en la fecha establecida hasta ahora estamos cumpliendo en los tiempos establecidos señaló el mandatario muchocano que sumamos a los cuales de la edificación hay que hablar de la edificación de la edificación y demás para conectar y demás y demás con y y y y y y Estamos de regreso y queremos comentar en materia de política que bueno pues comienzan las encuestas o los remedios de encuesta que se realizan vía telefónica para comprobar o para tratar de darse cuenta de quién está mejor posicionado en el ánimo de la ciudadanía para los diversos cargos de elección popular. Déjeme decirle que este tipo de encuestas no tiene ninguna validez, no se deje usted mover, no se deje usted mover ni conmover por este tipo de muestreos que se hacen vía telefónica porque pues quién los hace, no sabemos, generalmente se hacen a gusto y pedido de uno de los aspirantes a ser candidato por algún cargo y tenga usted la seguridad de que cuando un aspirante ordena una encuesta para ver su posicionamiento rumbo a X cargo de elección, pues tenga la seguridad que va a salir a la cabeza porque finalmente las preguntas se hacen a conveniencia de. ¿Por qué? Porque se pretende hacer escándalo después con esos resultados que en realidad no tienen ninguna validez ni deben de tener interés para usted porque usted, usted que trae la credencial de elector, es quien va a decidir en su momento por quién va a votar. Seguramente lo ideal es que todos los ciudadanos desde este momento ya estemos viendo figuras, pero lo más prudente es que nos esperamos hasta conocer a los candidatos ya sean independientes, ya sean del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido Encuentro Social, del Partido Verde Ecologista de México, en fin, de todos los partidos políticos para uno decidir en conciencia por quién va a votar. Gane nuestro gallo o no gane, usted habrá cumplido al decidir en conciencia por quién votar. Y no se deje llevar, no se deje llevar, no se deje arrastrar por los resultados de esas disquempuestas porque luego entonces usted se convierte en una marioneta electoral, en una marioneta de lo político y va a terminar por votar por quien lo manipule mejor. Buenas noches. ¡Gracias!